Don Freddy, buenos días, Carinita, buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, el tema de la deforestación, el tema de no cuidar la naturaleza, es un tema bien grave, o sea, la tierra ya no aguanta más, la conservación es ahora, pero definitivamente nadie nos hemos preocupado por eso, porque no ponemos en valor lo que nos tiene. Yo creo que aquí hace entrevistas y hace un programa de radio una señorita Evelyn, y estaba hablando sobre el tema de las reservas de biosfera y sobre los parques nacionales a nivel nacional, e invitaba a… Emi, Emi. Emi, ya, ella. Y entonces, mire, el Parque Nacional Cajas tiene 28 mil hectáreas, y los lojanos en el Parque Nacional Poducapos, que lo compartimos, tenemos 146 mil 280 hectáreas, el Colambo y Acuri tenemos 46 mil, y el Bosque Seco 500 mil hectáreas. Entonces, no ponemos en valor el tema de la conservación. Al fin y al cabo, como lojanos hemos aprendido a vender papas, yuca, maíz, y ese tipo de cosas, un poco de ganadería, de vacas flacas, pero en realidad no hemos podido vender servicios ambientales, porque no hemos puesto en valor, porque no sabemos cuánta riqueza ambiental tenemos. Al no poder hacer de alguna forma esta venta de servicios ambientales, el pueblo empieza a deforestar, a dañar, a meter vacas o para hacer maíz. Entonces, que comparándose en el tema productivo con Perú, que tiene más luminosidad, terminamos marchando. Tenemos tantas montañas, no podemos mecanizar los suelos, y eso hace difícil que tengamos una producción barata. Usted, en Guayaquil, o en cualquier parte del mundo, des plano, manda a una persona con un tractor y le cosecha 20 hectáreas de maíz, y se lo deja ahí embodegado, porque tienen una maquinaria grandote. Aquí hasta amarrar la sémila, hasta amarrar… Bueno, de todas maneras es que la topografía de la tierra también es difícil. Exactamente, pero no podemos seguir insistiendo en eso, porque cada día vamos a ser más pobres. Entonces, tenemos que ver alternativas, o tenemos que buscar cuál es la aptitud de nuestra tierra. Cuando sepamos cuál es la aptitud de nuestra tierra, entonces podríamos dedicarnos. No porque tenemos montañas, vamos a poner a sembrar arroz, no sale más costoso. Salimos al mercado, ¿cuánto vale el quintal de arroz? 60, porque es el costo. Mientras otra gente puede producir a 25, 30 dólares el quintal. Entonces, es un poco difícil. Entonces, ¿por qué hago este preámbulo, doctor? Es porque nosotros tenemos que poner en valor. Nosotros podemos ser servidores ambientales, pero tenemos que ver cómo hacemos el negocio para que un campesino tenga un beneficio sobre la conservación. Voy a poner un ejemplo. Ahora están pidiendo que se les ayude a la gente de Zapotillo, ¿cierto? Si pueden ayudar económicamente, convíveres y cosas así. Pero nuestro planteamiento desde ya de algunos años es ¿por qué una empresa lojana, como puede ser Importador Ortega, como puede ser de los que queman carbón, que tienen los restaurantes y todo eso, ¿por qué no apadrinan a ese campesino para darle un bono mensual, solidario? ¿Qué gana un empresario que tenga una responsabilidad de ese tipo? Es decir, si me dicen que Mamalola o puede ser Morelia, me dicen que ayuda en la conservación y tiene 10 hectáreas de bosque, créame, doctor, que yo me comprometo a seguir consumiendo ahí por la responsabilidad ambiental que puede tener un empresario. Mire, qué bonita, o sea, suena bien y es correcto. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Pregunta, ¿qué está pasando en Pintas 1? No hay agua. Gracias. Ah, ya. Mire el problema, teniendo tanta agua nosotros, tenemos bastante agua, no es como Israel que es seco. Mire, teniendo tanta agua, no hay la posibilidad de tener agua en los barrios. Bueno, pero ese ya es un tema político en casa, aunque no lo crean. Sí, no. Bueno, de lo que estamos hablando también es política. Pero agua tenemos, igual, lastimosamente no en las casas, pero es un tema técnico que te debería manejar el municipio. Un manejo político, que un plan maestro, que costaba 70 millones, lo hicieron mal, lo desviaron, hicieron lo que querían, en consecuencia no hay agua. Se acabó el asunto. Y un reto, un desafío, un compromiso para el nuevo alcalde, sin precedentes. De hecho, es para todos los alcaldes, sin precedentes, resolver el problema del agua en Loja. Entonces, bueno, si Morelia apadrina unos árboles, unos bosques. No, se hace compadre de un campesino y tiene media hectárea y le da un aporte mensual. Entonces, vamos a tener conservación. Pero eso, nosotros, al hacerlo más grande, podemos vender esos servicios ambientales, no solamente… ¿Por qué no lo hace el Estado, este gobierno? A ver, revisemos así rapidísimo. Ese programa, Socio Bosque, lo inició el presidente Correa. Sin precedentes, muy lindo el programa. Al cabo de poco tiempo, lo suspendió. El gobierno del presidente Correa suspendió ese programa. Obviamente, el gobierno traidor no hizo nada. Viene el presidente Lazo y ofreció que de nuevo retoma el proyecto de Socio Bosque. Hasta el día de hoy. Dos años se cumplen. Nunca jamás cumplió con su ofrecimiento. Entonces, no lo hizo el Estado. Entonces, no sé si esto queda en manos de los particulares. Doctor, hay dos formas de desarrollo. La una forma de desarrollo es cuando nosotros elegimos autoridades para que ellas, con su decisión, con su visión política, pueda ayudarnos a desarrollar. Y la otra forma de desarrollo es desde nosotros, desde el consumo. Se llama desarrollo desde el consumo. Es decir, yo tengo 20 dólares y yo puedo decidir desarrollo. ¿Cómo? Eligiendo empresas o empresarios que tengan responsabilidades. Es la nueva tendencia. Usted, en Europa uno puede ver que ya la gente está viendo que los industriales tengan alguna responsabilidad y están buscando cuál es la responsabilidad de este señor para ver si yo le compro el producto. Exactamente. Le voy a poner un ejemplo, doctor. Por ejemplo, Ile. Ile. Ile tiene, creo que 200 hectáreas de bosque, ayuda a los campesinos, les compra la materia prima. Parece que es en el oriente. No me acuerdo exactamente dónde es, pero me dijo la madita que tenía una propiedad ahí con 200 hectáreas o algo más, que tienen de protección. Entonces, eso es lo que necesitamos también, que los empresarios o las empresas tengan su responsabilidad. Fidelizar a la gente. Entonces, la segunda forma de desarrollo es que usted con su billete puede elegir desarrollo. Por ejemplo, ahora posiblemente luego de la entrevista nos podemos ir a tomar un capsito aquí en La Llorona. Pero me gustaría ver algo ahí de su responsabilidad como empresario para yo poderme fidelizar a él. Sí. Bueno, es un tema interesante para poder ayudar a vivir con los campesinos. Leonidas, usted ha venido con esta idea que, como toda idea, resultaba peregrina, de locos, pero se la han cogido con tanta seriedad. Mire, por ejemplo, la cooperativa Cristo Rey hizo una actividad la semana anterior, plantando arbolitos por el carigán, alguna cosa, apadrinando. Ya utilizaron el término de apadrinar, cosa que en medio uno oye padrino, por ejemplo, el gran padrino, y entonces uno ya se acuerda de Leonidas. Pero él es el gran padrino de los árboles, no de los que sabemos que apadrinan, porque eso sí es cosa seria, es otra cosa. Entonces apadrinar y apadrinar y apadrinar. Pero ¿cómo se puede ya empezar a que sea una realidad y que prolifere esto? Sí, doctor, la cooperativa Cristo Rey hace un mes estuvo consumiendo en la hostería a mi compadre, y yo les había hablado del trabajo que nosotros hacemos y supongo que sirvió para motivar y para hacer el tema. Sí, así como ella elige a una empresa con responsabilidad para hacer su consumo, ¿y qué hacemos nosotros con nuestras utilidades? Mire, en la hostería nosotros, por ejemplo, invitamos a todas las escuelas del sector para que vayan a divertirse en los días que no tenemos ocupación, que son días lunes, martes o miércoles. Ellos escogen para ir a divertirse en las instalaciones de la hostería. El pago por cada niño es que cada niño tiene que llevarme dos fundas con botellas plásticas y pueden hacer uso de la cancha de fútbol de este. Y además todavía les damos un sanduchecito que en algunas ocasiones nos ha apoyado el Clínic San Agustín y el Panero. Y entonces nosotros ahí tenemos la oportunidad para educarlos a los niños, les proyectamos películas y les hablamos de conservación. Entonces qué interesante resulta. La otra parte, me contaba un amigo mío que voló en estos días, un amigo mío voló en helicóptero a Cazaderos y recién había volado por el tema del limo. ¿Cómo será que me cuenta tristezas? Nunca cuenta cosas lindas. Dice, ¿sabes qué, hermano? Ya vi eso. Dice, pero me dio mucha pena, dice, me dio mucha pena ver, todo está deforestado, todo está devastado. ¿Cómo te das cuenta? Le digo, ¿cómo, cómo ves? ¿Sabes por qué? Dice, porque de repente ves como un lunar, un bosquecito pequeñísimo que ha quedado por ahí. Entonces uno se da cuenta que todo eso ha sido bosque, todo ha sido bosque y que lo talaron, lo echaron abajo, echaron al suelo. Y dice, es una pena porque en ese sector antiguamente era full café bajo sombra, era full café bajo sombra. ¿Cómo sería de poco rentable el café? Que prefirieron talar los árboles, quitar el café y sembrar maíz. Debe ser más fuerte, con los agroquímicos sobrevive más el maíz. Entonces hicieron eso y por ahí empieza a haber un poco de las consecuencias de lo que ha ocurrido. Doctor, nos enseñaron a vender maíz, gallinas, huevos, pero no nos enseñaron a vender servicios ambientales. Entonces tenemos que aprender a vender servicios ambientales. Entonces, claro, es complejo, pero el MAE y algunas instituciones podrían iniciar a trabajar en este tema. Por ejemplo, en el tema turismo, hay este que dice, siembra un árbol ilógico, se echa agua en piura. Parece absurdo, pero se puede generar una corriente de turismo, que venga gente a ayudar a la conservación, ayudar a sembrar árboles que consuman, los hoteles, restaurantes, el teatro, todo vende, porque el turismo dinamiza toda la economía. Pero esa devastación de la naturaleza en el limo, en todo lado de la frontera ecuatoriana, este reto le ha afectado al Perú, como usted no tiene idea. Toma en cuenta que se quedan sin arroz. Se quedan sin arroz y se queda sedimentada la represa de poechos, que ya estaba sedimentada el 53.4%, alzaron los muros, pero nuevamente se vuelve a sedimentar. Entonces, ellos al final de a cabo, tarde o temprano tendrán que venir a ayudar a la conservación del agua. Bueno, en realidad los que nos quedamos sin arroz somos nosotros también, porque el arroz es peruano, todo el que se consume en Loja es peruano y ellos se quedaron, tuvieron que abrir compuertas, abrieron las compuertas de la represa de poechos y anegó todo, todos los cultivos del pueblo peruano, tantos pueblos que hay por ahí, de su llana, el lancor de su pueblo. Tampo Grande, su llana. Exactamente, eso se quedó anegado y perdieron, y perdieron y han perdido ellos. Pero, ¿por qué se va el agua así? Yo quisiera que usted lo explique técnicamente, ¿por qué tiene una consecuencia la deforestación? Yo quisiera que lo explique. Es que, doctor, los árboles en la tierra, usted pasa por cualquier vereda donde hay un árbol grande y si se da cuenta que coge y la revienta la vereda, la parte, la alza, le revienta el pavimento. Eso es lo que un árbol hace en una montaña, abrirle a la tierra para que cuando llegue, llegue y baje el agua hasta los… ¿Las raíces? Hasta los… ¿Sivientos? No, 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 las conducciones de agua, acoductos… Ah, hasta las cuencas, sí. Hasta los… bueno, me olvidé el término, ya me lo voy a acordar. Bueno, pues… Bueno, se mete a la montaña la tierra y va por los conductos, por los conductos que tiene la tierra debajo del agua. Por el nivel freático. Y claro, y luego se hacen las quebradas, es por eso es que no llueve y sigue habiendo agua. Es porque el agua está en las montañas y empieza a escurrirse y hace lo… forma los ríos, porque no solamente está el río cuando llueve, sino luego de eso. Claro. Y entonces, ese es el daño que hacemos, aparte de tener… O sea, el árbol se convierte en una especie de reservorio. De reservorio, de esponja, de esponja porque abre la tierra y hace que se entre el agua en las… La recibe ahí y la guarda ahí. Y la guarda y la manda por estos acuaductos o… Para darles a los barrios cuando no tienen, cuando se va el agua. Exactamente. Y además de eso, eso en el caso de los árboles, cada árbol también ayuda a limpiar la naturaleza. Pero explíquele, por favor, por qué la tala de árboles es una consecuencia de todo lo que está ocurriendo también. Lógicamente, porque es que toda la capa vegetativa termina haciéndose una esponja que cuando llega el agua, eso empieza a absorberse. Además de eso… No, pero es un dique también. O sea, contiene la fuerza. Lógicamente. Contiene la fuerza. Buenos días. 725-400, le escuchamos. Adelante. Bueno, se ha retirado. Le ruego reiterar su llamada. Lo más importante es que el árbol, el árbol se convierte, es como un guardián ahí, ¿cómo sería? Un cancerbero, es un dique. Es un dique. Es un dique. Las raíces abren la tierra y hace que entre el agua hasta las montañas. Y le contiene la velocidad. Por un lado, eso es la parte vegetativa, la alta, la pequeña, por ejemplo, musgos, líquenes, y todas estas cosas, hacen en cambio de que eso se vuelva una esponja. Por eso, usted no ve en el Cajas una vegetación alta, es una vegetación baja. Entonces, hay esa paja, hay esos musgos, que son colchones de un metro, de dos metros de agua. Son colchones de un metro, dos metros de agua. Entonces, hay que ayudar a la conservación sembrando arbolitos. No solamente la siembra, porque ahora que ha hecho la cooperativa Cristo Rey, hace la siembra, pero el tema es el cuidado. Y para eso está el campesino, que está, de alguna forma, muriendo de hambre, sin una posibilidad de desarrollo, de poder ayudar a la conservación y a vender los servicios ambientales. ¿Por qué cambió tanto esta mentalidad? Antiguamente se cuidaba la naturaleza, porque vivían de la naturaleza y todo eso. Ahora todo es el maíz. Mire usted, fíjese usted los carritos que se van. Yo decía, conversábamos con usted antes. Acuíferos, doctor, discúlpeme. Los acuíferos. Se llaman acuíferos. Acuíferos. Se llaman acuíferos. Entonces, el árbol abre la tierra para que llegue el agua a los acuíferos y de ahí se vaya. Exacto, ya le pasé yo el dato. Sí, no se acordaba, tuve que decirle yo. Decía desde acá y no, no, y hasta que por fin me entendió. Ya, fíjese, antes, un burrito sabanero, para cargar el maíz. Verá lo que dicen ahora en la política, pero verá, es casi, yo también no puedo encontrar un eufemismo así para descifrar, para describir el dolor de lo que se viene cada que hay un nuevo alcalde. Cada que hay un nuevo alcalde, es como terrorífico así. Estos alcaldes y los nuevos presidentes de juntas parroquiales, lo único que le piden al prefecto son máquinas. Y le piden, dicen, pero para qué la máquina, ellos ya hacen la carretera, no, no te preocupes del resto. No, no. Dice, es que cada uno de los agricultores me pide a mí que le abra carretera a su chacra. Entonces, usted ahí ya no tiene nada más que hacer. Se pone a llorar, no ve, no escucha, y se retira. Todos, 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 le dicen exactamente lo. La única labor política de los presidentes de juntas parroquiales es, la única obra gigantesca política es proveerle de maquinaria a cada uno de los dueños de las chacras. Para que saquen el maíz con sus camionetas gigantes, sus carros, exactamente donde lo produce. Y al abrir esas carreteras, ¿qué está haciendo? No, es que ya hay, lo peor es que el justificativo es que le van a decir a usted, ya hay la carretera. Claro, eso lo hizo el alcalde anterior, el anterior, entonces, este fue devastando, fue acabando con la naturaleza. el gobierno provincial es el que da las licencias, entonces, todos lo tienen en sus manos. Doctor, no hay una visión, no creen que, no es, no creen que es imposible vender servicios a metales. Digo, doctor, el otro día vino un grupo de peruanos y le dejó 100 dólares a una señora, y ¿por qué me los deja? Y me decía, y me ha amenazado la señora, Leonidas, verás, verás lo que me estás haciendo, ¿por qué me vas a dar 100 dólares? ¿Por qué me vas a dar 100 dólares? Porque tiene árboles, señora. ¿Cuándo se ha visto eso, Leonidas? Vos, vos en algo me estás metiendo. Dice, señora, usted puede, pero ¿cómo voy a cobrar por tener un árbol? No entienden todavía los campesinos. Se enseñaron a vender solamente maíz, que, al no poderlo producir a costos bajos, así le hagan la carretera, así le compren los carros, así le den transporte, así pongan del gobierno provincial o del municipio, vayan a traerles de Chukiribamba, igual no salen, no salen porque hay espacios y lugares donde hay más luminosidad, donde tienen mejor maquinaria y todo, y pueden mecanizar los suelos y pueden sacar las cosas más baratas. Exacto, yo le apuesto… Entonces llega al mercado, doctor. Al nuevo prefecto de Loja, que es un hombre que involucrado con el campo, con el agro, con el sector agropecuario, que ojalá eduque a la gente y no les dé ni una carretilla para que entren y vayan deforestando. Buenos días, 725 400, a ver, no, perdón, se retiró, se retiró, estaba en el celular. se retiró y nos vamos a despedir. Pero doctor, si no les da carretilla, si no les da eso, por lo menos que los formen, que los eduque. Que los eduque, buenos días. Sí, buenos días, doctor Aponte, estoy saludando de la pedagogía de Gualer. Para pedir el favor, primeramente, el número de teléfono del señor que está hablando, de su invitado, y aparte de saber si como nos ayuda para que nos… aquí tenemos una fundación y que estamos tratando de cuidar la naturaleza aquí, tenemos fauna, tenemos cuidando los rocios activos. Pues, ¿cómo podemos? ¿Les puede ayudar? Por favor, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Vea, vea, doctor, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos. Bueno, mi nombre es Leonidas Tello, mi número telefónico es el 099-111-3496, pero yo tengo una hostería que se llama mi compadre, ahí usted va a entrar al Facebook, pone mi compadre y ya le sale. Y lindo… A favor de no hacer negocio ahí con lo de la hostería. sí, ya le voy a dejar facturando, facturen nomás, doctor. Bueno. Ya es publicidad. Incluso, ¿sabe qué? Bueno, es que no le puedo dar otro nombre, doctor, pero quiero hacerle una invitación al señor y a todos esos de la fundación que vayan a la hostería en mi compadre, yo invito y que me permitan hacer un tallercito de cuatro horas, de cuatro horas del tema. Ya. No puedo poner otro nombre, tengo que decir que se lo haría. Pero es que si yo soy testigo, no hay ningún problema. Ya, está bien, está bien. Ahí está bien. Entonces, para poderles compartir la experiencia que tenemos sobre el tema de la conservación. Muy bien, muy bien, es infinitamente agradecido, muy agradecido y con usted quizá lo que hay que… vea, usted y yo nos podemos amanecer conversando, ¿sí? Sí. Estamos de acuerdo. Si no logramos penetrar en la mente, corazón, en lo que sea, de los que toman decisiones, es decir, de las autoridades, casi no hemos ganado nada. Pero, entonces, cada una de las personas que ya no combinen, que no exijan a las autoridades parroquiales para que les den maquinaria para destruir más su hábitat y luego logramos que el prefecto, en nuestro caso, fíjese que estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de un prefecto versus 16 alcaldes y versus 78 presidentes de juntas parroquiales. Entonces, este hombre se tiene que batir durísimo, durísimo, con esa mala costumbre, con esa forma tan equivocada de exigir desarrollo. Usted y yo sabemos, a mayor desarrollo, menor conservación. Sí. ¿Qué acabará con el crecimiento económico ilimitado? ¿Una decisión de los habitantes del planeta o ese sueño de codicia que puede terminar en la peor pesadilla? Exacto. Como le está pasando. Como le está pasando. Gracias. Te lo siento mucho.